Manchacentro Televisión Criptana se une a la Semana Santa llevándoles varios programas y emisiones en directo de los principales actos que se desarrollen durante estos días. Así, esta noche a las 9 y media podrán ver un reportaje resumen de lo que fue la procesión de Jesús rescatado de Medina Celí en la jornada de ayer, y a partir de las 10 les ofreceremos en directo el Rosario de Penitencia desde la Iglesia Parroquial. Mañana jueves santo a partir de las 5 y media de la tarde les ofreceremos en directo los oficios en la Cena del Señor desde la Iglesia Parroquial, y a partir de las 9 de la noche podrán ver también en directo la retransmisión de la procesión de la Veracruz a su término en la Plaza Mayor. El viernes santo desde las 5 y media de la tarde retransmisión en directo de los oficios La Pasión de Cristo, y el sábado santo a las 10 de la noche desde la Iglesia Parroquial les ofreceremos la Vigilia Pascual y el inicio desde el interior del Templo de la Procesión del Resucitado. ¡Gracias por ver el video!